Muy buenos días, yo soy Ingrid Manjarres y esto es toda la información en reporte a las nueve y para ello tenemos un invitado especial, un invitado que ustedes esperan siempre con tanto gusto y él es el jefazo. Jefazo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Ahora, muy feliz de verte, ya como debe de ser, vestidita, porque seguramente la gente debe pensar que el jefazo es un mal amo de casa. Oiga, ayer yo también venía vestida, nada más que venía con una bata muy elegante, pero vestida siempre ando. Bueno, ya no demos más detalles porque me da pena. Muy bien. Oiga, bueno, pues, a ver, suelte la primera porque como le decía el día de ayer, yo ya no sé si reír o llorar con sus declaraciones, mi querido jefazo. Mejor ríe, que se ve mejor. Ok. Pues, después de que la semana pasada anuncié que Richie Aouet anunciara su renuncia a la administración de aduanas del SAT, pues, he nombrado e informado que Nacho Duarte será el nuevo titular de esta sección. vamos a apoyarlo, como nunca, más bien como siempre, lo hemos hecho con todos los que han pasado. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso, ganso. Me canso, ganso, que aún falta mucha vez por qué ocupar. Sí, seguro. Me gusta la frasecita, aparte como que va conmigo. Con su personalidad. Me acomoda. Así es, jefazo. Bueno, pues, sí, ya tal como él lo mencionó esta mañana en su tradicional conferencia, el mandatario calificó a Duarte como una persona de toda su confianza y la del gobierno federal para hacer frente a la corrupción en las 49 aduanas del país. Bueno, pues, esto aseveró nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y, bueno, pues, por otro lado, jefazo, déjeme contarle que en el poblado de San Marcos, Huistoco, municipio de Chalco, no les importó la sana distancia y sin que ninguna autoridad se los impidiera, los pobladores celebraron el pasado sábado las fiestas patronales con cohetes, música en vivo y sin ninguna medida de protección y de restricción. Acerca de 10 kilómetros de ahí, jóvenes de la colonia Floresta en los Reyes La Paz, celebraron una fiesta clandestina de sábado para domingo, llevaban dos fines de semana consecutivos haciendo estas fiestas masivas dentro de una casa hasta que llegó la policía municipal a detenerles el festejo. O sea que ya el próximo sábado ya no hay fiesta. Yo creo que ya no y sería lo más, miren nada más hasta con banda y todo, era nada más el festín. Uy, qué caray, la siguiente semana te habíamos pensado festejarle a Margelo en ese lugar, pero bueno, qué bueno que me avise. Qué caray, hay que empezar a respetar esta sana distancia mi querido jefazo y bueno, pues la sana distancia también con usted, así es que me imagino que va a haber la langosta. La langosta afortunadamente ya está fuera de peligro. Muy bien. Ya domó el coronavirus, pero te dejo porque tengo que seguir con el quehacer para que mañana otra vez vengas como debe de ser. Muchísimas gracias y yo le sigo manteniendo con información, así es, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes se registrará cielo nublado por la tarde y probabilidad para lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados centígrados y mínima de 12 a 14 grados. Para la capital del Estado de México temperatura máxima de 25 a 27 y mínima de 5 a 7 grados. En Chiapas esperan precisamente chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas. Así es, y bueno, pues en otras noticias la ciudad china de Wuhan, precisamente donde surgió todo este tema de coronavirus, bueno, pues un nuevo día de celebración luego de que las autoridades anunciaron hoy que el último paciente tratado por COVID-19 fue dado de alta. La funcionaria destacó que se trata de una gran victoria para el sistema de salud del país. De acuerdo con las autoridades locales, los últimos 12 pacientes hospitalizados fueron dados de alta este domingo y deberán cumplir un nuevo periodo de cuarentena de 14 días, pero prácticamente ya están listos. Mírenlos allí festejando y no es para menos porque vaya como afectó a todo el mundo. Por otro lado, bueno, pues Georgia comenzó hoy a partir, a permitir, perdón, las cenas en restaurantes y la proyección de películas en cines mientras más estados de Estados Unidos, desde Minnesota hasta Mississippi, suavizaban las restricciones frente al coronavirus, pese a las advertencias de expertos en salud deseosos de revitalizar sus maltratadas economías. Colorado, Montana y Tennessee también están dispuestas a permitir la reapertura de algunos negocios. Así es que, bueno, pues ya paulatinamente se estarán abriendo algunos negocios y tratando de reactivarse la economía lo más pronto posible. Por otro lado, pues aquí en México, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, no ha cambiado hasta el momento la posibilidad de regreso a clases en las aulas del próximo 1 de junio y ampliar el ciclo escolar seis semanas ante el aislamiento preventivo por el COVID-19. Eso durante la reunión virtual con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. El secretario de Educación ha resaltado el impacto y reconocimiento hasta de la UNESCO del programa implementado Aprende en Casa con el objetivo de acompañar el aprendizaje de los alumnos durante la emergencia sanitaria. Así es que, bueno, pues estén muy pendientes y, bueno, pues en otras noticias suman ya 1,434 muertes en México por COVID-19. La Secretaría de Salud informó que suman 15,529 casos confirmados acumulados de COVID-19, 5,009 casos confirmados activos y 1,434 defunciones en México. Pues así es, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, detalló que la mayor cantidad de defunciones está en la Ciudad de México, Baja California y Estado de México. En todo el país hay un 80% de disponibilidad para todo el país en camas generales y hay 3,337. En la Ciudad de México hay una ocupación de 56% en camas generales, Baja California con el 55% y Estado de México ocupa el tercer lugar. Así es que, bueno, pues estén muy pendientes de esta y mucha más información. Manuel Samperio los espera a las 3 de 3 a 3.30 de la tarde con mucho más información en noticias. Mientras tanto, nos vamos a un corte y regresamos con mucho más en a las 9 y de la Ciudad de México. ¡Gracias!